Hola, muy buenas a todos, vamos a hacer un vídeo con unas poquitas ofertas que he logrado recopilar para todos vosotros La primera de Nubem, y es que para todos los seguidores o fans de la saga Metal Gear Tenemos Metal Gear Solid V Ground Zeroes Por unos 5€ aproximadamente, ¿vale? Para Steam, además, o sea, maravilloso Duración de la oferta, 3 días Con lo cual, chicos, si os gusta la saga, yo creo que es un buen precio para un buen juego, ¿vale? Yo no es que sea muy seguidor de la saga, pero bueno, ahí queda dicho Continuamos con Groupés Si ayer subíamos la reserva del Bundle, ¿vale? Ahora ya se han desvelado estos juegos Que son los que nos aparecen en pantalla Lo que pasa es que ahora ya no pagaremos por la reserva 1 dólar y nos llevamos todo Ahora tendremos que pagar 2 dólares si queremos llevarlo todo ¿Qué juegos son? Supreme League of Patriots Episodio 1 Fortune's Tavern de Fantasy Tavern Simulator Voice of Pripyat, creo que este está en Early Access The Defenders de Second Wave y Monument Builders Alcatraz Durante 12 días se mantendrá este Bundle aquí en la página de Groupés ¿Vale? Creo recordar que todos los juegos son para Steam Un segundito, lo estoy comprobando Todos los juegos son para Steam y estos dos bonus son música ¿Vale? Ahí las tenemos Y ya por último, un Bundle que no suelo subir porque es de tipo para móvil, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas cuestiones a mí tampoco es que me vaya mucho Pero por si acaso a alguno de vosotros os interesa, ¿vale? Por un dólar o más Tendríamos acceso a estos tres juegos Bounden, Auro y Avernum Escape from the Pit Este creo que me suena a mí que es un juego de RPG Sí, este creo que lo hay en PC también, ¿eh? Vale Y luego si se paga más de la media Aparte de desbloquear estos tres juegos Tendríamos acceso a 80 Days Kingdom Rush Origins Riddick, The Merc Files Y más juegos que se desbloquearán pronto Con lo cual, bueno, pues eso para los que os guste el tema de los juegos en los móviles Tal vez puede ser interesante Tenemos nueve días para decidirnos si nos interesa o no este Humble Bundle Así que vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado Si es así, no os olvidéis de aporrear el like Y nos veremos sin falta en los siguientes vídeos Hasta luego a todos